Bueno, quiero presentar ahora a nuestro amigo Fernando Maura, un viejo amigo y solidario con la causa de los cubanos, siempre Fernando presente en todos nuestros actos, en todos los momentos que los cubanos hemos necesitado de la solidaridad de la Unión, Progreso y Democracia. Bienvenidos, gracias por estar aquí y como quieras puedes. Muchas gracias Regis, muchas gracias al Movimiento Cristiano de Liberación y a la Fundación Hispano-Cubana por acoger esta jornada y por invitar a Unión, Progreso y Democracia y a mi persona a dirigiros la palabra en la mañana de hoy. Yo siempre que tengo una invitación y un encuentro con el Movimiento Cristiano de Liberación no puedo dejar de acordarme de Osvaldo, de la acogida extraordinaria que tuvimos a delegación de Unión, Progreso y Democracia presidida por nuestra portavoz a 10 hace ahora tres años largos en La Habana y la excelente también impresión que nos causó Osvaldo y su planteamiento integrador y abierto al cambio pero también a una posición de reconciliación y de integración entre las distintas sensibilidades, otras distintas fuerzas políticas en la isla. A mí me parece que el ejemplo de Osvaldo es algo difícil de seguir porque la entrega que tuvo en su vida, pagando además con el precio de su vida esa posición de absoluta discrepancia con el régimen dictatorial, digo no que es difícil de seguir pero es un norte, es una guía, es una referencia que nadie dentro o fuera de Cuba podrá olvidar. Yo quería en la intervención que quería hacer esta mañana salir de un esquema clásico que tenemos los españoles y en alguna medida también los europeos en relación con otros países y en relación especialmente con Cuba por parte de los españoles que es recomendar a los cubanos lo que tienen que hacer. Yo creo que esa no es una posición que nosotros nos competa, nosotros yo creo que lo que debemos hacer es explicar lo que nosotros podemos hacer por la libertad de Cuba por la libertad de Cuba, que es diferente que el planteamiento de decir ustedes tendrían que hacer estas cosas, podemos, es verdad, en el caso de que se nos pida consejo pues darlo de una manera leal como se hace con los amigos, como se hace con los hermanos, pero nunca se hace con los hermanos, de los amigos en las cosas que les competen ellos. Por eso mi intervención de esta mañana no quiere ser una intervención de consejo ni de orientación sino una intervención de exigencia en relación con las fuerzas políticas españolas que históricamente, algunas lógicamente con más historia que la nuestra, nosotros acabamos de cumplir solamente seis años de existencia, por lo tanto, se nos puede juzgar por esos seis años, no se nos puede juzgar por nada más. Pero sí una posición de exigencia en relación con lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, por lo tanto. Hace muy poco tiempo, escasamente un mes, celebraba Unión, Progreso y Democracia su segundo Congreso. Congreso que dedicaba por primera vez una ponencia específica al aspecto internacional. Tengo que explicarles que en el primer Congreso, quizás por la premura del mismo, quizás por el... eso que nos pasa en España, que es que nos preocupa relativamente poco la política internacional, lo digo también como crítica o autocrítica respecto del propio partido, la cuestión fue que no había ninguna resolución específica que se replanteó al Congreso de Unión, Progreso y Democracia en relación con la cuestión internacional. Dentro del grupo que yo dirigía, pues evidentemente hicimos algo que fue colocar una enmienda a la ponencia que fue aprobada por el primer Congreso, pero fue una enmienda pequeña de dos párrafos, o un párrafo en el que tratábamos de explicar nuestras señas de identidad también en el aspecto internacional. En este caso, en este segundo Congreso, hemos aprobado una resolución en esa materia que está a disposición de todos ustedes, si lo quieren, creo que está ya colgada en la página web del partido y si no, estoy a su disposición para entregársela cuando quieran, en el que evidentemente se menciona en el caso de Cuba junto con otros supuestos que hacen referencia a la actividad internacional tal y como lo ve nuestro partido. Pero tratando de comprimir lo que puede ser la resolución en materia de política internacional y en Progreso y Democracia, el planteamiento fundamental para nosotros es que la política internacional debe basarse en valores. En este sentido, yo debería diferir en términos estrictos con lo que decía Lord Palmerston en una frase muy citada que decía que Gran Bretaña no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Pues yo debería decir que lo que debe tener un país, lo que me gustaría que tuviera España, es una política internacional de valores permanentes como son lógicamente y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos allá donde se realice cualquier acción de carácter internacional y en el caso de Cuba de una manera muy clara, porque además nos unen muchos años de historia, nos une una sensibilidad común en muchísimos aspectos, nos une un idioma común y nos unen tantas experiencias personales y familiares de ciudadanos españoles y de ciudadanos cubanos que evidentemente Cuba no es algo más a que añadir a una lista de asuntos que pudiéramos trazar ahora respecto de cuestiones en los que España puede tener interés por solventar o por mejorar relaciones o por tener una política en concreto, sino que es algo absolutamente fundamental. Y en este sentido, creo que eso es algo, hay gente que me dice, bueno, pero que eso es una posición un tanto y realista, porque claro, la política internacional tiene que ser también otra cosa. Yo creo que hay países que establecen precisamente esa posición en política internacional que no está desconectada con la política interior. Si crees en los valores a nivel nacional, puedes creer en los valores a nivel internacional. Los países nórdicos yo creo que son un ejemplo de establecer políticas coherentes en el ámbito interior y en el ámbito exterior. Esa es la forma en que a nosotros nos gustaría que se plantearan las políticas exteriores en España. Y en el caso de Cuba, lamentablemente, yo creo que no se está produciendo esa situación y no se está produciendo en relación con el gobierno actual. Yo tengo que acordar y estar de acuerdo con mi amigo y compañero en el patronato de esta fundación hispano-cubana, Guillermo Gortázar, en el sentido de que se ha producido una variación por parte del partido que tiene responsabilidades del gobierno en España en lo que se plantea en lo que se plantea en relación con Cuba. Yo entiendo que el acuerdo de cooperación efectivamente establece una contradicción en relación con lo que fue la posición común. La posición común en el fondo no quiere decir que la Unión Europea rompe cualquier tipo de relación con Cuba, sino que lo que plantea es que en la medida en que existan avances democráticos constatables por parte de Cuba en esa materia, podrá haber avances comerciales y de trato en relación con la actividad que pueda desarrollar la Unión Europea y sus países, los países que la componemos en relación con Cuba. Esa distorsión se ha producido por las razones que hayan sido, evidentemente en todos está la memoria y el recuerdo de lo que aconteció con Osvaldo Payá y con un dirigente de las nuevas generaciones del Partido Popular. Quizás esa haya sido la razón por la cual se ha producido este cambio de posición. Quizás alguna política más beligerante en cuanto a lo que puedan ser intereses desconectados con los valores a los que me refería antes por parte del gobierno español o quizás una mezcla o un mix entre ambas posiciones y otras tantas que puedan sugerirnos o se les puedan sugerir a ustedes. En todo caso, a mí sí me parece que lo que nosotros podemos y debemos hacer por las libertades en Cuba es realizar un ejercicio de firmeza que consiste precisamente en exigir a los gobiernos, a nuestro gobierno, a los gobiernos de la Unión Europea, a la propia organización de la Unión Europea, para que efectivamente no se den pasos en favor del régimen en el fondo, en favor del propio régimen de los castros hasta que ellos desarrollen de una manera muy clara una estrategia centrada en una recuperación, en una devolución, en un reconocimiento mejor de los derechos humanos en la isla y en una posición que permita ese proceso de transición que todos deseamos. En todo caso, ¿cómo deba ser ese proceso de transición? A nosotros es verdad que nos gustaría también que se reforzara la idea de la unidad de las fuerzas políticas cubanas, pero a ellos hay que dejarles esa reflexión y esa acción y esa contribución. No debemos ser, insisto, paternalistas en relación con Cuba y los cubanos, son ellos quienes tienen que afrontar y decidir su destino. Debemos apoyar nuestro partido humildemente, así lo hace, nunca pedimos, y es verdad que a veces nos ha costado alguna discrepancia con algunos movimientos cubanos, nunca pedimos una determinada acreditación democrática a nadie que nos visita, solamente pedimos que nos digan que son contrarios, que están en contra de los castros, que son disidentes y entonces nuestras puertas, las puertas de nuestra sede y las puertas, evidentemente, de lo que pueda ser nuestra colaboración, si bien pequeña desde el punto de vista de lo que podamos hacer en cada caso, pero absolutamente abierta a todo, por lo que tiene siempre nuestra consideración, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Esa es la forma que tenemos que tratar el fenómeno de la disidencia cubana, con respeto, con apoyo y especialmente haciendo lo que nosotros creemos que debemos hacer en este terreno, que es promoviendo cosas como puede ser la petición de investigación sobre el esclarecimiento de la forma en que se produjo el fallecimiento de Osvaldo en Cuba y también exigiendo de una manera muy clara que haya una correspondencia absoluta entre lo que puedan ser posiciones de la Unión Europea en relación con el régimen de los castros y la verdadera voluntad, que no la vemos por ninguna parte del régimen de los castros, de llevar a su país la democracia. Y mientras los incidentes con los que nos entrevistamos no digan lo contrario, pero que no dicen lo contrario, que no advierten grandes cambios por parte del régimen de los castros en materia de derechos humanos, mientras no se advierta esa realidad, debemos seguir exigiendo que se mantengan las posiciones, la posición común y las posiciones que se han venido manteniendo por parte de España y la Unión Europea, advirtiendo también que sería grave y está siendo grave ya, no estamos en el primer tiempo de la posibilidad, sino de la realidad, lamentablemente, que se varíen, que se modifiquen esas posiciones sin contrapartidas por parte de los castros. Y esto es lo que quería comenzar esta mañana, reiterando mi agradecimiento Regis al bonito cristiano de liberación y reiterando también todo el apoyo modesto, pero todo el que podamos ofrecer a vosotros y a la causa cubana y a las libertades en general. Muchas gracias.